Esa risa no es de loco, se están riendo de mi Tu dices que yo estoy loco, pero te estas cayendo de un cojo Que de mi no puedes reír Lo que les pasa es que sin mi saoco no pueden vivir Porque yo canto, toco, bailo un poco y me cesa acudir Vamos a reír Ay, lleve, 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 lleve el aroso Que la gente dice más y que yo estoy, me estoy volviendo ya loco Ay, lleve, 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 lleve Y cuando el vuelo está acabando, ¿por qué tú dices mami que yo estoy loco? Llenme, 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 llenme. Y cuando el vuelo está acabando, ¿por qué tú dices mami que yo estoy loco? Llenme, 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 llenme.